Y la cerveza, o carne. La batata se va a cocinar en la cerveza. Va a absorber, va a quedar blandita, va a quedar un color un poco más oscuro y la piel se la vas a comer tierna. Si, hermano, si yo la como con bien, hay que tener que tomar la cerveza porque no se la come. Hay que tener que comer. Ahora sí un truco para la gente. Esto es una cosa que hacemos todos los cocinos. Hasta cuando son las cartas de salada, primero pasas, antes de tirar al horno pasas por hora. ¿Por qué? Pues luego tenés la parte exterior que cocinas siempre, esta parte. La parte de abajo que está con todo el metal, eso literalmente pierde. Hace falta tiempo para que se cocine, entonces siempre se arranca en la sopa. Siempre, siempre. Eso, eso. Facilitar de un buen tiempo. Un buen tiempo y además tener la seguridad que ya está costado abajo. Porque a veces necesitas clara tanta, salada, dulce o lo que sea. Y abajo está blanca. ¿Te diste cuenta a veces que salta? Sí. ¿Te diste cuenta a veces que salta? Sí. Altyazón. ¿Vale? ¿No si no? No? ¿No? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!